Venga, 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 un minutito. Arrancarme un minuto, coño, arrancarme un minuto. Dime, ¿quién podría imaginarlo, eh? ¿Quién? ¡Voy a entrar! Una antecámara de interconexión. Como un batiscafo. ¿Y entonces? A la mano de mi corazón llegan las burbujas. Yo sé que te encantaban los documentales del océano, pues aquí llega tu auténtico momento maravilla, cuando se equilibra la flotación. Te giras. ¿Y ves cómo salen las burbujas? Que brillan. Por efecto, de los lingotes de oro hasta acabar estrellándose contra el techo. ¿Tú crees que estás en la estación espacial? Pues no. Estás en la cámara acorazada del Banco de España. ¡Ahí! ¡Flotando! ¿Sería como entrar en un galén hundido en mitad del océano? 90 toneladas de oro de 24 kilates. ¿Qué me dices eso? ¿Qué es lo más bonito que he escuchado en mi vida? ¿Sabía? strengtho con toda la ciudad. ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? Gracias por ver el video.